El lunes 25 de julio presentamos en Proceso TV la entrevista exclusiva con Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más importantes de la década de los 80's y quien actualmente es uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos. Le pido al gobierno de Estados Unidos perdón, y a la familia del señor Camarena también, a la DEA le pido perdón. Si algún delito cometí con el señor Camarena, pido perdón. Pero que no tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. Yo no quiero saber nada de narcotraficantes. Yo quiero vivir en paz y quiero estar en paz. Y que me dejen en paz, mi familia también. Por primera vez, Caro Quintero negó su participación en el secuestro, tortura y homicidio de la gente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en 1985. Nunca había hablado. Nunca había hablado de este caso. Es la primera vez. Se lo estoy diciendo con la voz completa. No lo secuestré y no lo torturé y no me maté. Sí estuve en el lugar, pero no. Es mi participación. Hoy presentamos dos entrevistas relacionadas con el caso Caro Quintero. Una, con su actual pareja sentimental, Diana Espinosa Aguilar, quien habla de las acusaciones que el Departamento del Tesoro ha hecho en su contra por lavado de dinero. Ahorita sí es verdad. Me están acusando de narcotraficante y de lavadora de dinero de Rafael Caro Quintero. Cosa que es mentira. Esta es una maquinación para desprestigiarlo a él. Logramos hablar con Joana Fonseca Valencia, hija del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, quien acaba de ser transferido a prisión domiciliaria. Ella nos confirmó que en mayo de 2015, el gobierno de México negó la extradición de su padre a Estados Unidos, donde lo reclamaban para juzgarlo por el caso Camarena. Los mismos cargos por los que se quiere extraditar a Caro Quintero. El gobierno se solicitó su extradición, pero gracias a Dios, vamos a ver con su vida. Ya no, me parece que ya no pueden volverlo a solicitar por extradición, a menos que sea por un delito nuevo. Pero por el delito que mi papá está sentenciado, ya no lo pueden solicitar otra vez. Durante su reclusión en el penal de Puente Grande, Jalisco, Caro Quintero conoció a Diana Espinoza Aguilar, de 45 años de edad, quien fue detenida en 2008 acusada de delincuencia organizada. Como usted sabe, el Departamento del Tesoro, el gobierno de Estados Unidos, ha señalado en un boletín publicado apenas en mayo de este año, de que supuestamente usted había sido arrestada y acusada de narcotráfico. ¿Esto es verdad? Es una mentira. Falsa. Profundamente falsa. ¿Por qué cargos fue detenida y en qué circunstancias fue detenida? Fue detenida por operación, por dinero de procedencia ilícita, portación de armas y delincuencia organizada. Cosa que se trabajó, lo trabajó con mis abogados y salió absuelta. Tengo mi absolución aquí, la traigo para que la puedas verificar. Diana, originaria de Chihuahua, fue detenida con el narcotraficante colombiano Eber Villafañe, quien fue extraditado a Estados Unidos. Mi ex pareja tenía una orden de extradición y tenía una orden de aprehensión y vamos por él. Creo que me llevaron a mí para lastimarlo de alguna forma, aunque no la patrulla. ¿Cuánto tiempo tardaron en presentarla a usted ante un ministerio público? Toda una noche. Me tuvieron toda una noche. Torturado, por supuesto. Cuando me presentaron ante el ministerio público, ¿usted pudo narrar estas arbitralidades que había sufrido? Sí, 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 claro, por supuesto. Y ellos dijeron que esto no existe en la que no se podía hacer absolutamente nada. ¿Pero si pudo quedar acertado en su expediente? De hecho, escribí una carta de mi puño y letra al juez. Porque lo que estaban diciendo en esa declaración eran mentiras y cosas que no sé de dónde salen. ¿Le hicieron firmar en algún momento una declaración donde se viera obligada a autoincriminarse? Sí. ¿En qué circunstancias? En circunstancias de amenaza que le iban a cortar la cabeza a mis hijos. ¿Cómo fue esta lucha por su libertad? ¿En qué año fue usted de absurdo? ¿En qué fecha fue usted de absurdo? ¿En qué año fue usted de absurdo? En agosto del 2011. Y fue puesta en libertad. Y fue puesta en libertad. ¿Sabes si la PGR intentó apelar a esa orden de libertad o ahí quedaron las cosas? No, ahí quedaron las cosas. ¿Su familia? ¿A qué se ha dedicado? ¿A qué se ha dedicado usted? ¿Su familia a qué se dedica? Mi familia es gente de trabajo. La mayoría vive en Estados Unidos. Somos cristianos. Yo me dedico a mi hogar. Siempre me he dedicado a mis hijos. A llevarlos a la escuela, a recogerlos, a estar en las necesidades de la casa. Diana fue recluida en el penal femenil de Puente Grande, Jalisco. Y fue a través de la conductora de música grupera de Televisa, Eli Castro, que conoció a Caro Quintero. Lo conocí a él en prisión. ¿Cómo se conoció? Una amiga que llevaba bandas musicales a la cárcel de mujeres y llevaba también a la de los hombres. Ella fue quien nos dijo, pueden hablar, si están solo los dos, ¿por qué no hablan? Yo fui reina en ese tiempo de la cárcel. Entonces él fue el que así me dio. ¿Como una reina de belleza? Como una reina de belleza, supongo. Oye, esa fue como... ¿En qué momento? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué momento la ve? Me ve por la televisión. Y entonces pregunta por mí, le pregunta a esta chica, que es una conductora de televisión, ella. Entonces ya me lo presenta. Empezó a crecer esta relación, este sentimiento. Él estaba solo, yo igual. Y empezó nuestro amor. ¿En cuánto tiempo se encuentran? Porque si hay son llamadas telefónicas, ¿en cuánto tiempo se ven cara a cara? Yo salgo de prisión y voy a visitar. Ahí empezamos, decidimos tener un hijo. Y puede nacer nuestro hijo de producto del amor. Y bueno, con planes de formar una familia. Con planes de cuando él cumpliera su tiempo en la cárcel, estar juntos. Y poder haber crecido a nuestro hijo. ¿Qué es lo que la movió a tener este encuentro, esta relación personal con él? Pues, primero que estábamos solos. Y bueno, en esos lugares es tan duro, es tan solitario y tan frío que no hablar es bueno. Entonces empiezas a hablar con él y me doy cuenta que es un gran ser humano. Que no es ese monstruo que ponen en los medios de comunicación. Que no es esa persona, ese pueblo rabioso que describen. Que es una persona común y corriente, con sentimientos. Que con ganas de vivir, con ganas de salir adelante. Los años que le quedan de vida o los muchos o los pocos. Quiere vivirlos con dignidad y con su familia. ¿Tienen miedo? En México, sí tengo miedo de que me puedan hacer una trampa como ya lo hicieron la vez pasada. Para Diana, su pareja sentimental, Rafael Caro Quintero, está lejos de ser el capo millonario, mujeriego y violento de la década de los ochentas, cuando era líder del cártel de Guadalajara. Para usted, ¿quién es Rafael Caro Quintero? Para mí Rafael Caro Quintero es un caballero, es un señor educado. Ha trabajado mucho con él. Ha trabajado para educarse, para ser un ser humano con principios. Para formarse mejor, para encontrarse con su familia, diferente. Yo no conocía a Rafael anterior antes, no lo conocí. Yo conozco solamente al señor actual, que es un señor educado, formal, caballero. Y que llora por sus hijos. Que anhela estar con ellos. Que anhela tener un hogar. Que anhela ver crecer a sus nietos. Cuando Caro Quintero fue liberado en agosto de 2013, fue directamente a Guadalajara, donde se encontraba Diana y su hijo Agustín. Llegó diciendo que estaba feliz, que por fin Dios había hecho justicia y que ya podíamos hacer una familia. ¿Cómo fue ese encuentro? Entramos en shock los dos. Me llamó para que abriera el coto donde vivía. ¿Usted fue a recogerlo cuando fue a recogerlo a la prisión? No, yo no fui a visitar a recogerlo. Fue un licenciado, lo recogieron, lo llevaron a la casa y verlo en mi casa fue en shock porque en pijama y a horas de la madrugada, de verdad fue algo muy bonito. ¿Se encuentran en Guadalajara? ¿Dónde ocurre ese primer encuentro? En Guadalajara. ¿Y qué planes había en ese momento? Había planes de formar una familia, como te vuelvo a repetir, de estar bien, de hacer las cosas bien lícitamente, sin hacer nada que tenga que ver con el narcotráfico o que tenga que ver con nada ilícito. Absolutamente nada. Él no quiere saber nada. ¿De qué pensaban vivir? ¿De qué pensaban vivir, Diana? ¿Económicamente? En ese momento, pues, no, no lo hablamos. No, era, pensábamos en empezar de ceros. En empezar de ceros. Los dos estábamos de acuerdo en eso. ¿De qué vive, Diana? ¿Económicamente? ¿De qué vive usted? Mi suegra me está apoyando con 30 mil pesos mensuales, es lo que yo recibo. ¿Lleva una vida de clase media? ¿Cómo consideraría su vida? De clase media, sí. Tranquila, me dedico a mis hijos, sí. De clase media. ¿No lleva una vida de lujos? No, aquí no hay lujos. Porque la gente se hace conceptos, las personas. Sí, lo sé. Usted, siendo pareja del señor Rafael Caro Quintero, la gente podría pensar que usted goza de una amplia fortuna, que tiene mucho dinero, que tiene coches, que tiene joyas. Esa es una mentira. No conozco ni siquiera su fortuna. Lo conocí a él en prisión. ¿No ha tenido ningún beneficio económico de ser pareja sentimental de Caro Quintero? Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera un carro. El único regalo que he recibido de él es el anillo de compromiso. ¿Una casa, dinero, joyas, ropa? Por supuesto que no. Nada. Absolutamente nada he recibido de él. ¿Habrá quien no pueda entenderlo o quien no pueda creerlo? Sí, sí creo que no lo entiendan, pero es la verdad. En las circunstancias en las que él está, le es imposible tener algo material como para darme. No puede. Pero los sueños de Diana duraron poco. Casi inmediatamente de que Caro Quintero fue puesto en libertad, volvió a convertirse en un prófugo de la justicia. Ella habla de los días de paz y cuando él volvió a ser un fugitivo. Fue muy difícil, muy difícil, tuvimos que separarnos, irse a esconderse y yo quedarme con mis hijos. Y realmente fue muy difícil porque nuestros planes se iban abajo. ¿Qué hablaron entre ustedes hoy cuando se separan? Que seguiríamos defendiéndose conforme a derecho, apegado a derecho. Que estarían trabajando los abogados para defender jurídicamente. Que se respetarían los derechos humanos y las leyes de México porque existen y son muy claras. Ahora, por su relación con Caro Quintero, Diana Espinosa Aguilar está en la mira del gobierno de Estados Unidos. La acusa de ayudar a su pareja a tener acceso a dinero y bienes de manera ilícita. El Departamento del Tesoro, como usted sabe, ha señalado que durante el tiempo que Rafael Caro Quintero estuvo en la prisión, supuestamente generó o creó una serie de empresas, producto supuestamente de dinero ilícito, que su exesposa y sus hijos habrían estado manejando durante todos estos años. Y entonces cuando él sale de prisión, sale con un gran capital económico. ¿Es esto, verdad? Esto es mentira. Cuando a él lo detienen sus hijos, eran unos niños. Su mujer está sola con unos niños. Estaba en una cárcel de alta seguridad. Tú lo has dicho. ¿Habrá forma de ponerse a trabajar desde allá? Yo lo dudo muchísimo. Estas empresas que se mencionan, usted habrá visto las listas que publican del Departamento del Tesoro. Estas empresas, estos nombres, la gran mayoría de empresas en Guadalajara, de diferentes tipos de servicios. ¿Estas empresas a usted le dice algo? ¿Usted las conoce? ¿Usted es accionista? Bueno, por supuesto que no. No las conozco. Y por supuesto que no soy accionista. No tengo nada. Ni una empresa que me haya, ni mía, ni que me haya dado él. Ahorita sí es verdad. Me están acusando de narcotraficante. Y de lavadora de dinero de Rafael Carquete. Cosa que es mentira. Esta es una maquinación para desprestigiarlo a él con lo de la guerra. Que él es quien está metiendo las manos para formar estos grupos de delincuentes. Con lo de que le estoy lavando dinero y que está hoy en el narcotráfico. Como te vuelvo a repetir, nunca he sido narcotraficante. Nunca. Ni lo seré. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos? La... No sé qué tipo de informantes tienen o testigos protegidos o no sé qué es lo que está pasando. Que están dando estas declaraciones. Puesto que no me dedico única y exclusivamente a mis hijos y a mi casa. ¿Tiene miedo? ¿En México? Sí, tengo miedo. De que me puedan hacer una trampa como ya lo hicieron la vez pasada. Usted no lo puede ver. ¿Cómo se vive como pareja con una persona que está en esta circunstancia de edad? ¿Cómo lo vive usted? Es una situación triste. Es triste porque... Mis hijos han crecido solos. Y ahora otra vez. Pero no quisiera que mi hijo creciera sin padre. Me gustaría que se apegaran a derecho, que se respetaran los derechos humanos. Pensamos poner una queja en la Corte Internacional Interamericana. No está del narcotraficante. Puedo meter mis manos al fuego que no está del narcotraficante. Sería ilógico que se esté defendiendo con abogados, que esté amparándose para terminar este proceso apegado a derecho y que esté el narcotraficante. ¿Usted no cree eso posible? Eso no es posible. Sería una incongruencia frutada. En mayo pasado, el caso de Rafael Caro Quintero volvió a la Suprema Corte de Justicia. Quien tendrá que resolver, si es legal o no, la orden de arresto con fines de extradición. Diana Espinosa señala que espera que la Corte se pronuncie en el mismo sentido que se ha resuelto a favor del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo. ¿Qué acciones legales se están tomando? Pues ahorita están peleando lo del artículo sexto de la extradición, donde no puede ser juzgado dos veces por la misma razón. Te menciono que ya fueron liberados algunos coacusados. Ernesto Fonseca ya no le dieron extradición. Le están dando prisión domiciliaria y estamos esperando también esta respuesta con él, que sea negada a la extradición, puesto que ya está sentenciado en México. Es ilógico que después de estar 30 años preso en un proceso, ahora quiera salir a sus 60 y tantos años a seguir peleando y además tener un grupo de abogados peleando por su proceso. Esto es para desprestigiarlo, no solo con la sociedad, por lo repetir, sino también con los ministros. Él ya estuvo 30 años en proceso. ¿Ya pagó? Rafael Carlos Quintero, para usted, ¿pagó los cargos por los que había sido acusado? Sí. Rafael ya pagó. Está esperando que sus abogados peleen sus beneficios. Lo han sentenciado, ya está sentenciado por 40 años, que es la máxima, y ya causó ejecutoria su sentencia. En el artículo 6º de la ley de extradición, claramente dice que no puede ser juzgado un hombre dos veces por el mismo delito. En este caso, ¿qué sería la extradición? Joana Fonseca Valencia, hija de Doneto, se siente tranquila porque su padre no será extraditado. ¿Cuál es la situación de su padre, Ernesto Fonseca Carrillo, en materia de si el gobierno de Estados Unidos está solicitando o no su extradición? El gobierno sí solicitó su extradición, pero gracias a Dios hablamos de Cristo y ya no. Me parece que ya no pueden volverlo a solicitar por extradición, a menos que sea por un delito nuevo. Pero por el delito que mi papá está sentenciado, ya no lo pueden solicitar otra vez. También se le preguntó sobre el papel de su padre en el asesinato de Enrique Camarena, luego de que Rafael Caro Quintero por primera vez negó que haya participado en el secuestro, tortura y homicidio de la gente de la DEA. No, 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 no sé decir, cuando pasaron esos desafortunados hechos, yo tenía cinco años de edad. Yo entiendo que el señor Caro Quintero, pues él tenga su oración, que él practique su defensa. Y es bastante respetable, pero yo en ese asunto, la verdad, desconoce que yo me respeto mucho, que el señor que haya estado utilizando su libertad de expresión, igual que yo no estoy pensando ahorita, pero no puedo ir a meterme en ese asunto. En realidad, la mentiría especularía y no es justo estar acusada a nadie por especulaciones, no, cada quien tiene su versión de los ex. El 28 de julio pasado, por órdenes del Poder Judicial, Ernesto Fonseca Carrillo, de 86 años de edad y tras 31 años de prisión, fue transferido a prisión domiciliaria a una finca en el Estado de México. Ahí estará bajo el cuidado de Joana, la onceava de 15 hijos, y su actual esposa, Rocío López. Somos varios hermanos y todos estamos al pendiente de él, su señor es al pendiente de él, o sea, él siempre ha sido un buen padre, siempre ha sido un muy buen padre, se ocupa de todos nosotros, está al pendiente de todos nosotros, y nosotros hasta cierto punto que hasta donde podemos, de él también estamos al pendiente. ¿A cuántos años fue sentenciado su padre de prisión y por qué delitos? Fue a 40 años de prisión por el delito de secuestro de un señor. ¿Por el caso Camarena? Sí, el caso Camarena y el señor Zavala. Estudios legales, yo sé que mi papá se ha detendido lo mejor posible dentro de sus posibilidades, y bueno, ya la familia de su miguelito no puede irnos mal, más que simplemente nos permiten atenderles de su salud. ¿Cuál es la situación actual de salud de su padre? Mi papá tiene muchísimos padecimientos, ya ahorita son los 19 padecimientos, pero lo más importante es posibilidad de cáncer en el colon, a causa de la enfermedad también está dentro de la vista de un lado, pero el trabajo solamente le queda el 20%. Ahorita se le rompió un nervio espiloso del hombro derecho, entonces es dolorosísimo. Mientras tanto, Rafael Caro Quintero sigue siendo un fugitivo. No está del narcotraficante. Puedo meter mis manos al fuego, que no está del narcotraficante. No hablo con él para tener una conversación larga, pero sí hay mensajes donde dice que no perdamos la fe, que esperemos y que él está firme en no tener nada que ver con el narcotráfico. Terrible es estar corriendo como una persona enferma, un perro rabioso, no sé, algo muy buscado, imagínate, no sé, ni siquiera quiero pensar cómo puede sentirse. Debe de ser terrible. Para mí, para mí en soledad, respecto a él, ¿no? Porque estoy con mis hijos, pero estoy con esa incertidumbre y con esa angustia. Y ahora que me han metido aquí en esta lista negra de la OFAC, pues me preocupo porque es una mentira. ¿Es una mentira? No sé si para hacerle daño a él. ¿El gobierno de México tiene cargos contra usted? ¿El gobierno de México la investiga? ¿La ha congelado cuentas a raíz de esto? Yo en México no tengo ningún problema con la justicia. No tengo un problema con la justicia. Y por eso estoy hablando. ¿Por qué? Porque no se dio la entrevista. Quiero aclarar mi situación. Soy inocente. No tengo absolutamente nada que ver con lo que están diciendo los medios de comunicación, que soy narcotraficante, lavadora de dinero de Rafael Cartiente. Soy su esposa. Soy la mamá de su hijo. ¿Por qué se mantiene a su lado? Bien. ¿Por qué sigue al lado de Rafael Carabintero en esta circunstancia tan compleja? ¿Por qué lo amo? No, porque merece una oportunidad. Porque sé que es un ser humano que necesita una oportunidad de ver a sus nietos, como lo he dicho, a sus hijos. Y ver crecer a su hijo. Lo he visto llorar. No quiere saber nada del narcotráfico. Nada. La gente que realmente lo conoce, lo sabe. Es difícil pensar que un hombre como él pueda cambiar. No, no es difícil. Después de estar 28 años en la cárcel, no es difícil cambiar. Tuvo todo el tiempo para recapacitar, para arrepentirse de sus errores. ¿Usted le cree? Sí, por supuesto que le creo. ¿Usted vio esa conversión? Sí, yo la vi. Yo la vi. Antes de salir. De por sí. No. No. No.